¡Hola, hola, hola! ¡Begüenitos, begüenitos, 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 begüenitos! ¿Cómo están? Espero que todos se suman muy bien. El día de hoy soy con Pancrasio y con Tari! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Begüenitos, begüenitos! ¡Madre mía, compañeros! ¡Begüenitos y begüenitos! Chicos, hoy vamos a jugar un escape de Fortnite, que de hecho está por allá de fondo. Mira, el osito de Fortnite. ¿Lo ven? ¡Hola, es verdad! ¡Qué miedo! ¡Madre mía! ¡Es tu Story! ¡Es ver... ¿Cómo? ¡Sí! ¡Es un oso! ¡Ah, es verdad! ¡Sí, sí! Y chicos, la meta va a ser llegar hasta ese muñeco de Fortnite. Así que vamos a empezar desde ya. ¡Bueno, dale, dale! ¡Vamos, último! ¡Vamos, vamos! ¡El último es un tonto! O sea que, Dani, mira lo ha... ¡Eso es tan más fácil! ¡Yo soy un perro! ¡Yo soy un super fácil! ¡Eso es tan más fácil que a mí pa... ¡No! ¡Mira esto tan guapo! ¡Lol! ¡Es la skin del dinosaurio! ¡Es verdad! ¡Es la skin del dinosaurio! ¡Mira, este es... ¿Quién era ese? ¿Raisen? ¡Raisen? ¡Es el cuervo! ¡Es el cuervo! ¡Es el cuervo! ¡Tonto! ¡Pero tenía! ¡Es la osita! ¡Uuuh! ¡Es verdad! ¡Es fácil! ¡Es eso! ¡Ustedes son muy lentos! ¡No! ¡Espera! ¡Ya vamos! ¡Ya te alcanzamos! ¡Ustedes son muy lentos! ¡Te vamos a alcanzar! ¡Tú tranquilo! ¡Hola! ¿Por qué eso se ve así? ¡Madre mía! ¡Se ve como borroso esto! ¡Madre mía, compañero! ¡Madre mía! ¡Pero madre mía! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Estoy aquí flipando en colores de lo fácil que está esto! ¡Oh, mira! ¡Esto es de Lego! ¡Es verdad! ¡Yo con eso hacía pistolas, me acuerdo! ¡Oh! ¡Mira, pececitos! ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡De verdad! ¡Qué bonito! ¡Bien lento! ¡No! ¡Se cayó! ¡Qué tonto! ¡Se cayó solo! ¡Eh, Pancracio! ¡Por qué no nos esperas un segundo, eh! ¡Que te extraño! ¡Los que están son muy lentos! ¡Pero ya se va a llevar tu carita! ¡Ya se es muy alejado! ¡Ya te extraño! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Mira! ¡Oye! ¡Pero no sé que tiene que ver forma y con Gumball! ¡Aquí el fondo! ¡No! ¡Es verdad! ¡Yo no sé que tampoco tiene que ver! ¡No sabían cómo decorarlo! ¿Dónde está Dani? ¿Dónde está Dani? ¡Dónde está Dani? ¡Ah! 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 ¡Pero ahí viene! ¡Oye, oye! ¡Vamos a hacerle una broma! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos a hacerle una broma! Que no nos escucha, obviamente, porque es sordo. ¡Sí, sí, sí! ¡Para nada! ¡No está escuchando! ¡La, la, la! ¡No, eh! ¡La mañanita! ¡Te has que cantar! ¡Fa el rey de Abel! ¡Hola, Dani! ¡Hola, Dani! ¡No! ¡Que ya me ganaste la delantera! ¡Ya no te puedo hacer la broma! ¡Ya me ganaste la delantera! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! ¡Eres un tonto, Pankracio! ¡No te salió bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Aaah! ¡Uy! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pasa nervioso! ¡Deja esa risa! ¡Uy! ¡Es que es un tonto! ¡Cayó en la trampa! ¡Hola, Pankracio! ¡Comenzame! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, jode! ¡Hola, Dani! ¿Cómo estás? ¡Aaah! ¡Ah, Dani! ¿Cómo estás? ¡Dale! ¿Cómo estás? ¡Aaah! ¡Ya! ¡No le pongas nervioso! ¡Aaah! 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 ¡Que se pone nervioso! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que se pone nervioso! ¡Aaah! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Juppi! ¡Uy! ¡Eso es más difícil! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aah! ¿Qué haces? ¡Pankracio! 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 que se ha suicidado por dar un beso es un gato verdad mira que ya somos a punto de llegar el fornay que está todavía un poco lejos pero vamos que sí se puede venga tío venga tío es que es más fácil eso es más fácil que la tabla del cero sólo que te digo que se cayeron en serio pero por qué se están cayendo por allá atrás tontos no pero qué tontos pero eso no hay que ser trampas yo no soy un tramposo yo ya estoy a punto de llegar al fornay así que los espero ahí a ver a ver lleguen 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 los reto los retos que me alcancen ahí 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 voy a ver por dónde vienen pero dani se acaba de caer no lo vi no lo vi en 3d donde se concreció ahí voy estoy ahí 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 dónde y dani dani dónde estás compañero yo no sé pero dani como que se le dificulta un poco el par con el rock yo no lo dije lo dijo pancrecio no yo no lo dije lo dijo dani eso yo no lo dije lo dijo yo no lo dije yo no lo dije yo no lo dije yo yo me caí el rojo no es el verde es el verde ok pues vámonos por el verde a ver el verde mira verde a ver azul no es el verde otra vez el verde nos van a trollar bien feo mira vamos a hacer la lógica verde verde ah guatempo qué pasó no que no es el verde pero qué es esto pero what pero si te dijiste que no era el azul esto es el de ninguno what pero qué como me mata el azul esto no se puede pasar esto no se puede pasar no entiendo nada a ver salto que no pero qué pasa no entiendo pero qué pasa cómo vamos a pasar eso cuánto pero qué o sea pero que no entiendo nada pancrecio venga tengo una idea tú párate en el medio yo salto en tu cabeza y llego allá vale vale salta salta allá no tonto no eres un tonto de verdad no entiendo nada y dani dónde está ah mira está llegando ya viene rápido yo creo que es imposible esto yo no entiendo nada espérate vamos a darle skip stage ah que si se puede hay que pagar 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 120 robots que no están locos aquí mira dani me mató pero que no entiendo no entiendo pero cómo vamos a pasar eso no vamos si es verdad a ver el rojo no es que el rojo tampoco no hay que entrar por el rojo yo pero cómo vamos a pasar esto si no se puede o sea que no entiendo nada absolutamente nada que que hacemos mira tengo un suscriptor acá mira ese chico que se llama fornite holi hola cómo están señores si están viendo el video es verdad míralo míralo pero a ver espérate yo quiero saber por dónde se mete a ver pero si ya nos hemos metido por todas cómo lo vamos a meter no que a ver a ver por dónde pasa este pero es que no se puede dani mira ven dani yo estoy a punto de llegar no no eso es eso es tener una suerte increíble es que es imposible que es verdad que es imposible o sea directamente nos están obligando a pagar sí la verdad sí o sea cómo vamos a pasar esto sí ya no ya no ya no ya no ya no he llegado he llegado he llegado he llegado he llegado deja que muera deja que muera caete jajaja espérate aquí por dónde aquí por dónde aquí por dónde cómo se pasa por la mitad por la mitad es el robo es el robo es el robo y aquí y aquí cuál puede ser que se muera a ver a ver a ver a ver a ver aquí es el robo también aaaah es el robo espérate yo ya llegué yo ya llegué esperen yo me puedo morir no no jajaja están bien tontos de verdad haber muy fuerte me muero me muero ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Salta! ¡No, no, no! ¡Lobo, qué color es! ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Todo rojo, todo rojo! ¡Todo rojo, todo rojo! ¡Ayúdenme, niños! ¡Ayúdenme! ¡Espera, por gracia! ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos, tomeño! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos a ayudarle! ¡Vamos a morir los dos de nivel! ¡Ayúdenme! ¡Vamos a morir los dos por el nivel! ¡Vamos a morir! ¡Ya, no! ¡Ah, no! ¡Dani, vamos a ayudarle los dos! ¡Esperate, esperate! ¡Yo voy! ¡Esperate! ¡Uno! ¡Esto hizo, abuelo! ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¡Que me morí! ¡No! ¡Esperate, esperate! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Ayúdenme! ¡Uno! ¡Dos! ¡Esperate, que venga el abuelo! ¡Esperate, que venga el abuelo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, salte, salte, salte! ¡Logre! ¡Logre! ¡Lo lograron, rojo, rojo! ¡Amigos también! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué guapo! ¡Eso es trabajo en equipo! ¡Eso es trabajo en equipo, de verdad! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Y aquí qué? ¿Y aquí qué? ¡Esperate! ¿Y aquí? ¡Mira, nos dijeron que gracias! ¡Ah, bueno, aquí solamente hay que saltar! ¡No! ¡¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Viejoso! ¿Qué pasó? ¿Se cayeron tontamente? ¡Nos tiraron! ¡Son unos tontos, de verdad! ¡No te tengo! ¡Esperate! ¡Ya vamos a ir! ¡No! ¡Ah, hay que saltar en los aros rojos aquí! ¡Eso es cuando llene conmigo! ¡Yo, yo, yo! ¡Ok, ok! ¡Yo, yo, yo! ¡Vamos! ¡Hay que saltar! ¡Dentro de los... ¡Ah, no! ¡Pero qué hay que hacer! ¡No, no, no! ¿Qué hay que hacer? ¡Ah, no! ¡No hay que tocarlos! ¡Ah, que no hay que tocarlos! ¡No, hay que tocarlos! ¡Hay que esquemarlos! ¡Ah, pero por abajo! ¡Pensé que por dentro! ¡No, no, no! ¡A ver, ya! ¿Qué? ¡No! ¡No, no se puede tampoco! ¡El azul no es! ¡Qué requisito! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Aquí es el rojo! ¡Sí, es el rojo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Verde! ¡Azul! ¡No! ¡Ya me lo estoy aprendiendo! ¡Ya me lo estoy aprendiendo! ¡A ver! ¡No! ¡Rojo! ¡Ahí, sus mentiras! ¡Oh, verde, azul! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡El rojo! ¡El rojo, verde, azul! ¡Es verdad! ¡Verde, azul, verde! ¡Madre mía! ¡Más fácil que la tabla del 1! ¡Chicos! ¡Estamos a punto de llegar! ¡Estamos muy a punto de llegar! ¡Es verdad, Timó! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que estamos muy, muy cerca! ¡Es el suscriptor! ¡Vamos, suscriptor! ¡Es el suscribidor de Timó! ¡Es verdad, el suscribidor! ¡Ahí está! ¡Vamos, que tenemos que llegar sí o sí, chicos! ¡Tenemos que llegar sí o sí! ¡No! ¡Sí o no! ¡Porque no! ¡No, güey! ¡Pero qué pasó! ¿Por qué se caen? ¿Por qué se caen en esos niveles tan fáciles? ¡No son más! Porque no había visto, no había visto que hay que girar y no se seguir derecho. ¡Ay, qué tonto! ¡Pero que los niveles son más fáciles que la tabla del 1! ¡Que son muy fáciles, compañerito! ¡Pero que yo ya estoy a punto de llegar! ¡Yo no sé ustedes, pero yo ya estoy tocando la meta! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Tocando la meta, claro que no son en un mincer! ¡No! ¡Yo ya estoy a puntito de llegar! ¡De verdad, no me lo puedo creer el trabajo en equipo que hicimos ahora, eh! ¡O sea, eso lo voy a subir hasta en Instagram y Twitter, de verdad! ¡Lo merece! ¡No! ¡Eso está abajo en Instagram! ¡Sí, o sea, esa parte merece que lo suba a Instagram y a todas las redes sociales! ¡Sí, sí, sí! ¡Por eso que te sigan, tipo! ¡Por eso que me sigan en Instagram, de hecho, a todos los que estén viendo el video! ¡Hasta ese minuto que llevamos como 20 horas! ¿Qué pasó? ¡No! Pues que, que... ¡Mira que yo ya estoy solamente a dos vueltas y ya llego! ¡No, abuelo! ¡Yo estoy a dos vueltitas y ya llego a la meta! ¡Pap, pap, 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 pap! ¡Pumbo burlarle! ¡Pumbo burlarle! ¡Pero ustedes están muy lejos, en serio! ¡Tan malos son! No, es que pues Todos nos atravesamos aquí Pero tan malos Extremamente, se van a parecer por allá tan lejos No Son muy malos Creo que solamente yo llegaré a ver el Fortnite O sea, son muy nuts ¡Se! ¡Se! Algo me dice que es ¡Se! ¡Se! Mira que yo estoy a puntito nomás El Dani está sufriendo como nunca Ahí a tope Mira que yo ya estoy aquí Ya estoy al lado, solamente se dio una vuelta Y ya llego compañero ¡Ya llego! Ok, perfecto, perfecto Yo también ahí voy A ver, voy a intentar saber dónde están Mira, ahí viene el abuelo Dani ya penuda Dani está en el inicio del mapa No, no, no estoy en el inicio Están lejitas Mira que yo ya no he fallado una hace 20 años Hace 20 años que no falló una, compañeros Listo Ahí voy a la vuelta Eso es muy fácil ¿Será que es fácil crear este tipo de mapas? Yo creo que sí, Chimo Porque es que hay tantos hobbies Tantos escapas que yo creo que es fácil ¿Por qué los escritores no te crean uno para ti? ¡Oh, es verdad! Pancracio Nunca tuviste una mejor idea, chicos A ver qué pingüinito se las ingenia Y creo un mapa para que nosotros lo juguemos, chicos Sería bastante genial Bastante, bastante genial ¡Ya voy llegando! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Vamos! ¿Dónde estás, Pancracio? Oh, que estás ahí nomás ¡He llegado! ¡No me lo puedo creer! Aquí tenemos que sacar la miniatura Así que te tengo que esperar ¡Vamos! Ven, 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 ven Que ya lo que falta es poco ¿Y Dani dónde va? ¡Dani está por... ¡No! ¡Dani está leísimos! ¡Dani está leísimos! A ver, uno, dos Uno, dos Uno, dos No me lo puedo creer ¡Qué guapo es eso! A ver, voy a entrar ¡Espérate! ¿Que no puedo entrar? ¿Que eso está pirateado? ¡Que no puedo entrar! ¡No me voy a entrar! No, no me deja entrar No me deja entrar El Roblox ¡Listo! El Roblox ¡Listo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy aquí ¡Vente, vente, vente aquí conmigo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, Pancracio! ¡Ven! Bueno, Dani Después nos tocará mandarnos Nos manda una fotito Ahí en PNG Y la ponemos ahí al lado ¿Que no deja pasar? No sé, está bugeado Se ha pirateado ¡Vente, vente, vente! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Párate al lado mío, tonto! ¡Aquí! ¡Ay, eres un tonto! ¡Vente pa'cá! ¡Vente pa'cá! ¡Vente pa'cá! Si tú quieres, no me damos Si tú quieres ¡Vente! ¡Vacracio! ¿Has pasado tanto Y no puedes pasar eso? Perdón ¡No! Ahora bien, mira pa'cá ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡Qué guapo! Dani, te quedaste sin foto ¿Ves? ¿Ves lo que te pasa Por ser tan noob? ¿Ves lo que te pasa Por ser tan noob? ¡Adiós, pegueritas y pegueritas! Espero que les haya gustado Muchísimas A partida de Roblox Que la hemos completado Completa Espero que la hayan pasado Muy bien Perdónen Por tan Tan largo Que dura este video Y ahora sí que sí Nos vemos Hasta la próxima Bye ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina